Si usted quiere ser precandidato en el Partido de Liberación Nacional, esto podría costarle hasta 50 millones de colones, al menos esta es la cifra que dice el precandidato si Jefredo Aiza le está costando a él y a otras personas para participar en el proceso preelectoral de este partido político. Para Aiza, estos costos son demasiado elevados y prohibitivos e impiden que nuevas figuras de Liberación Nacional salgan a flote y además dice que de cierta forma beneficia a los expresidentes y aspirantes Oscar Arias y José María Figueres. Escuchemos. Lógicamente, yo creo que el juego del Comité Ejecutivo y del Tribunal de Direcciones Internas me parece que es excluir, golear a todos los demás para que los dos expresidentes queden solos y después que ellos se pongan de acuerdo, que democráticamente elijan las cosas. Me parece que es un juego que estos le están sirviendo a Arias y a Figuemes. El secretario general del Partido de Liberación Nacional, Fernando Zamora, dice que estos costos no son antojadizos, sino que responden al alto costo de los procesos electorales y del sostenimiento de la misma estructura del Partido de Liberación Nacional. Dice que se están revisando los costos para ver si es posible bajarlos a lo más posible para que no afecte a las precandidaturas ni a nuevos liderazgos que quieran participar en el Partido de Liberación Nacional. Veamos. Estamos rebuscando para ver cómo bajamos costos y tratar de, en la medida de lo posible, que el cobro sea el menor. ¿Verdad? Que el costo sea el menor y que el cobro sea el menor. ¿Verdad? Pero hay un punto en que nosotros no podemos tampoco, digamos, nosotros no podemos ahorrar en seguridad, o sea, en la seguridad de las papeletas. O sea, no podemos ahorrar en vigilancia. O sea, esas cosas cuestan. No podemos ahorrar en auditorajes. ¿Verdad? O sea, los auditorajes que nos obliga el Tribunal Supremo de Elecciones ahora son muy caros. Zamora dice que espera tener una respuesta dentro de la agrupación en unos 15 días para saber si es posible bajar los costos de inscripción y participación dentro del Partido de Liberación Nacional. Esta es la información que tenemos. Volvemos al estudio con más de RTN Noticias. Gracias.